Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que a lo mejor te tengas un excelente extraordinario día. Quiero compartirte los beneficios de practicar las artes marciales. Uno de los tres beneficios que puedes tú obtener al practicar artes marciales es, primero, tu condicionamiento físico. Segundo, la parte mental. Y por último, el desarrollo espiritual y la iluminación a través de un ejercicio que se convierte en algo mental, de superación de retos y al final, pues, la evolución a través de conectar con el arte marcial. Espero que te guste, te agradezco a lo mejor, que tengas un excelente extraordinario día. Un abrazo y éxito siempre.